Seguimos informando, atención, porque este viernes el Pleno de la Asamblea se opcionará para conocer la renuncia del vicepresidente Otto Schoenen-Holzner. La terna que debe presentar el presidente Lenín Moreno aún no está definida. Así lo anunció la ministra de Gobierno, María Paula Romo. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, descartó que esté conformada la terna de donde saldrá el nuevo vicepresidente de la República. En el momento en que la asamblea conoce la renuncia, apenas ahí corresponde que el presidente envíe una terna. ¿Y en la posibilidad de que esté su nombre? El presidente decide quién va en la terna, todo especulaciones mientras no está entregada la asamblea. Lo que sí se espera son cambios en el gabinete. Si el presidente decide cambiar a cualquiera de sus ministros lo puede hacer. Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional ya convocó para este viernes una sesión virtual, en donde se prevé conocer y resolver sobre el oficio de 7 de julio de 2020, mediante el cual el señor Otto Schoenen-Holzner-Esper presenta la renuncia irrevocable al cargo de vicepresidente constitucional de la República del Ecuador, de allí que debe aprobarla con 70 votos, es decir, con mayoría absoluta. Luego, según el artículo 43 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el presidente de la República tiene 15 días para presentar la terna, y la asamblea 15 días también para aprobarla. También por mayoría absoluta. De la terna se especula que podría estar integrada por una quiteña y dos guayaquileños, es decir, María Paula Romo, de 41 años, actual ministra de Gobierno con carrera docente universitaria, ex asambleísta constituyente y por pichincha, abogada y máster en gobierno y administración pública. También Agustín Albán Maldonado, de 52 años, actual secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Tiene un bachillerato en Artes en Economía y Filosofía Política en Estados Unidos, y se ha destacado en el medio financiero. Ya conformó la terna de donde Otto Schoenen-Holzner fue designado en la segunda magistratura. Finalmente, Javier Lazo Guerrero, ministro de Agricultura, empresario bananero, ingeniero agrónomo, y licenciado en Ciencias Agrícolas de una universidad de Costa Rica. Pero aún está por confirmarse. Fabiola Santana, TC Televisión.